La cuestión de este acuerdo que dice el Partido Socialista, que tenía firmado con el Partido Popular en relación al Consejo General del Poder Judicial, es curioso que salga ahora, tres meses después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo se reunieran y acordaron iniciar precisamente una negociación sobre Consejo General del Poder Judicial. Una vez iniciada esa reunión y acordado en que se iba efectivamente a haber una negociación, Pedro Sánchez decide unilateralmente modificar la ley del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, hace que perdamos la confianza en la palabra de Pedro Sánchez a la hora de negociar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, a veces recurre al Partido Popular cuando no tiene más remedio, pero cuando tiene otras opciones, que suele ser siempre, siempre utiliza estas otras opciones y deja al Partido Popular en último término. No es su voluntad pactar con el Partido Popular y yo creo que lo demuestra con este caso del Consejo General del Poder Judicial como con otros muchos casos.